Bueno, mi nombre es Andrés Nicolás Rabinovich, soy argentino, nací en Argentina y a los 15 años mis padres decidieron que toda nuestra familia se mudaría a Toronto, en Canadá y viví en Canadá desde los 15 años hasta los 29 cuando decidí mudarme acá a Lawrence para hacer la maestría en español y portugués en KU y después continué con el doctorado que si Dios quiere voy a terminar este próximo año.